De una vez, de una vez, no una vez, ayúdenle por favor, los hombres más fuertes, ayúden por favor. Ah, ¿quién es el payasito? Es Manguito, Manguito, el payasito de Eschón. Listo, Manguito. Me van a dar la vuelta. Lo están preparando, gracias Manguito, gracias Jorge, gracias Fer. Vengan, vengan. Advertencia. Un momento. ¿Qué quieres poner? Ponen, ponen. Espérense. Advertencia. No lo hagan en casa. Rubí, ¿algún consejo que tenga que dar? No, señor Chavana, pues que agarre equilibrio porque se me hace que Conan no lo va a soportar. ¿Usted cree que no? No, yo creo que no. Es demasiado peso, Conan, piénsalo. Piénsalo. ¿Estás seguro? No, son 180 kilos, señor Chavana. Primer intento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Ahí va, cóndale, ahí va. Ahí va. Uy, de pudo. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Impresionante! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo lograste, Connie! ¡Ven, ven, ven! Conan, ¿qué te tomaste? ¡Vá, señor! ¡Vá, señor! ¡Vá, señor! ¡Vá, señor! ¡Vá, señor! ¿Por qué le diste un beso? ¡Ponme la repetición! ¡No paso a creer! Conan ha cargado 189 kilos. ¡Ahí va! ¡Como pelu y beso! ¡La canta! ¡La bebé enamorada! ¡Señoras y señores! ¡Hoy es una noche redonda! ¡Ha llegado desde la Comarca Lagunera! ¡La figura de figuras! ¡Única! ¡Regresa a este programa! ¡Porque ustedes lo han pedido! ¡Señoras y señores! ¡Ya está aquí! ¡Vinvinera! ¡Esperma!